Lo mantengo. Necesito que te mantengas porque lo veo exótico. Poppy. En este. No, no. Dj Mario tiene un vergote. A la botonera, güey. Guay. ¿Qué dices? Si le echan radio, mogules. No, no. Vamos a explotar, vamos a explotar, vamos a explotar. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, corazón? ¡Hola, Mari! Bienvenida. ¡No! 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 ¿Cómo estás, corazón? ¿Todo bien? Gracias por el zoom. ¡Muchas def criticism! Guay. ¡Gracias! No, 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 no. ¡No! ... ... Que me parto un rayo No, mentira Es un montón Es un montón Yo creo que pinta una paguita Con sus panas Va a valer este pedo Estoy loco Diego, vámonos Diego Hola Dígame Chupado de la verga Eso Eh, pará, 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 pará ¿Qué hace el flaco? ¿Qué? ¿Qué? Está pedido ese auto Venete, bro Chúpame la pija Cabio No, la c*** de la lora Ellos si tuvieron una crew ¿Cómo se llamaría? The Maze Runners Uh, me gusta ese nombre ¿Cómo se llama tu crew? Chatey No, no me has dicho Chatey ¿Qué pará? Chatey Ah Esperenme Uy, negocios ¿Qué rollo? ¿Cómo va a escuchar eso? Hola Buenas Buenas ¿Puedo ir a la copia? Ayúdenme rápido Claro, sin problema Acompáñenme ¿Tengan atención médica? No Hey, hermano El diablo estaba comprando comida en el hospital Y la quedó comprando comida Bad boys, bad boys What you gonna do What you gonna do We can't find you No Ahí tenemos que ir No Ey, ey, ey Literalmente si la organización dependiera de mí Solo estaría usted, Leonardo y yo ¿Leonardo? Sí Leonardo ¿Quién es Leonardo? ¿No te vives del documental? Oh, este tipo Ah El militante Puta madre No, me fui de vuelta ¿Quieren que le robe o no? Sí, sí, yo lo robé Yo le robé Mejor güey Ay, me estoy jugando Ganos 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 Danza Ay, bro Simple ¿Pero qué? ¿Pero qué anda hablando, mamá, este vato? Ay, bro ¿Qué es que? ¿Me está clavando la sienta en el culo a este vato, güey? ¿What the fuck? Ay, na, me estoy cogiendo el fuego ¿Qué? Cayó en el cielo Ahora me estoy cogiendo al invisible No, 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 no Vájate, vájate Dense un beso No, un beso en el cachete si querés Por eso, en el cachetito, en el cachetito, sí, sí, sí En el cachetito Ven, 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 ven No, no Ey, pues, te conozco Te conozco Te conozco, sí, bien Sabes que yo sería la mujer más fuerte del mundo No Ay, qué rico Ay, no, 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 no Aguacala No se ve el espejo, Chofi, no mames No, 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 no No, 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 no Qué te digo, la verdad Me bajé, me bajé, me bajé Hacia abajo en duro, chavales Ah, pero eso A mi hermano le vale ver ¿Sabes cómo te dicen a ti? ¿Sabes cómo te dicen a ti? ¿Cómo, cómo, cómo? Arbolito de Navidad Porque tienes las bolas de adorno Hijo de tu puta madre Hasta luego Vosacó Para arriba, desde el piso para arriba Voltea desde el piso para arriba, güey A verte a ti Ay, la vida, la vida, la vida Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Se ha caído mi moto Yo sigo en el techo del Banco Central, chicos Al final el Diego no subió contigo, ¿no, Juan? Ay, me creció No, este tipo se va a matar, ¿eh? ¿Por qué no me matas, Dios? ¿Por qué no me matas, Dios? ¿Por qué sigue hablando? No, pero... Juan, ¿estás bien? ¿Quién es? ¿Qué a mí? ¡Puta madre, chat! ¿Pero Juan? ¿Qué hago? ¡Juan! ¡Todo está mal! ¡Todo está mal! ¡Por favor, abre el administrador de tareas y ciérrala! ¡Todo! ¿Qué ves, chat? ¡Juan, cierra! ¿Pero qué computadora es? No, lloro, no, basta, no No sé, me duele la cabeza Creo que mi computadora es chuevesa No, mami ¿Todo es el fuego? Espérame Nada, que le pago ¡No! Yo sabía que iba a pasar esa mamada Yo sabía, yo por algo ¡Explota el auto! ¡Explota el auto, leje! ¡Explota el auto! ¡Por pendejo! ¿Cómo va a pagarle con la molotov? ¡Está pendejo! ¡No lo olvida! ¡Llegué para el planeta! ¡No lo olvida! ¡No lo olvida! ¡En laable libertad tubular! ¡Suscríbete alaya!